A través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con la Dirección del Centro de Abastecimiento Minorista estamos haciendo los controles respectivos en los diferentes centros de abastecimiento para el control del peso de las distintas balanzas. Estamos aquí con el Departamento de Defensa al Consumidor, Control de Productos y también nos acompaña el CENASAC, estamos también controlando todos los productos de contrabando. Se está haciendo el control a través de un sistema que cuenta el CENASAC donde se verifica cada producto si cuenta con el registro dentro del Departamento de Santa Cruz. Son 65 centros de abastecimiento que tenemos supervisores. Todos los supervisores hacen el trabajo diario de hacer estos controles. Hemos encontrado balanzas que estaban adulteradas, hemos procedido al retiro y posteriormente a la destrucción. Ahora nos tocó hacer la verificación de todos los productos que están en contrabando, justamente el CENASAC, los que no tienen registro sanitario, también estamos procediendo a retirarlos. Y por el otro lado, los productos que no tienen su permiso, su registro sanitario, de la misma manera, son productos de contrabando. Entonces nosotros estamos haciendo un cruce de información con el CENASAC y vamos a proceder al retiro de todos los mercados. Es bueno que siempre no estén haciendo esto permanentemente. Siempre sucede, pues no es la primera vez, ¿no es cierto? Pero si no controlamos, lamentablemente todo se descompensa.